La idea de esta historia ilustrada de Euskal Herria surge de una necesidad, de la necesidad que veíamos, de crear una iconografía propia. Siempre decíamos que los ciudadanos españoles y los ciudadanos franceses tienen una iconografía propia y más o menos cuando hablan del descubrimiento de América saben colocar una postal, una fotografía o incluso personajes concretos les dan cara y rasgos, como puede ser Cristóbal Colón. En Iparralde hablaríamos de Juana de Arco o de Berfín Getorix. Pero eso no ocurre, eso no ocurre con la historia de Navarra y con la historia de Euskal Herria en general. Y por eso veíamos que había que recrear de una manera ilustrada. El objetivo de la obra es en todo momento el de crear una iconografía, crear una iconografía propia a la cual se pueda recurrir, incluso otros ilustradores puedan recurrir. El tercer tomo yo creo que probablemente era el más difícil, el más difícil de documentar, el más difícil de trabajar, porque también son los siglos más desconocidos de la historia de Navarra y de Euskal Herria. Y yo creo que hemos encontrado pasajes muy interesantes y al mismo tiempo también personajes que había que recuperar. Este libro tiene un tono azul, porque después de los dos primeros libros que son esencialmente terrestres, en este se recoge toda la epopeya de las exploraciones marinas, de la caza de la ballena. Yo creo que el color, si por algún color hubiera que describir a este libro, sería con el color azul. Es una aportación más, yo creo que es una aportación interesante, no a esa gran historia de la que siempre se habla, historia de batallas y reyes y tal, sino bueno, la vida cotidiana, cómo vestían, qué comían, cómo eran las casas, cuál era el papel de la mujer en cada una de las épocas, etcétera, etcétera. Yo suelo recibir ya un guión muy claro y muy conciso de Joseba Siró. Joseba me manda las ideas, la escena muy bien ya explicada, qué consiste la escena, cuántos personajes hay, qué tipo de escena es, incluso hasta el ambiente que podemos reflejar, con lo cual facilita un montón. Porque evidentemente si luego encima, aparte de hacer el dibujo, tienes que estar buscando, ralentiza mucho el proceso. Entonces, Joseba además sabe qué tipo de ropas corresponden a la época, qué tipo de armamento, qué tipo de construcciones. Una vez que tengo eso, empiezo a juguetear con el lápiz, a crear un esbozo, un esbozo general de lo que va a ser el fondo. Siempre hago el fondo como si fuese una especie de obra de teatro, en el que yo voy colocando el fondo, veo la perspectiva, el ambiente y después voy añadiendo personajes. Voy dibujando cada personaje por separado y después los voy añadiendo. En un principio, iba en un plano más cercano, veo que no me convence mucho, pues lo pongo un poco más lejano y voy jugando un poco con las posturas. Yo te pongo como directos de escena. Voy poniendo a los personajes y así es como lo hacemos. Ir dibujando de memoria personajes, al final, tiendes a repetir esquemas visuales, caras, ojos, rasgos. Y entonces, al final te quedan todos, parecía que habías hecho todo en familia. El tomo primero ya decidimos que desde cuando íbamos a meter algún cameo de algún personaje. Lo que pasa es que se ha extendido ya y ahora prácticamente en el tercer tomo casi todos los personajes están ya tomados de personajes de la vía Pamplona. De Pamplona, bueno, a nivel de Euskal Herria, claro. Pero yo, en lo que a mí me toca, personajes anónimos, pues de mi entorno, del entorno de Joseba. Pues oye, mira, ponme a este y le iría bien este papel. Y lo añadimos. En el caso de Aguirre, de Urshua, en Buscando el Dorado y tal, pues hemos usado de cameos a personajes del conquistador del fin del mundo. No voy a decir los nombres, pero yo creo que se distinguen bien, ¿no? Decía Martín Cho, es el más bonito. Yo no sé si es el más bonito, pero sí que estoy convencido de que es el libro en el cual el ilustrador Martín Cho Alcueta, que ya anuncio oficialmente es el mejor ilustrador de Euskal Herria, sin duda, además, ha alcanzado su madurez, su madurez creativa, artística. Gracias por ver el video.